Hey mi gente, bienvenido a otro video de Beguzi on the beat Hoy vamos a crear un beat en otro estilo Algo que no hemos creado nunca en este canal Esto va a quedar otro nivel, otro nivel Si quieres aprender a hacer este estilo, vamos ya Aquí tenemos las voces, vamos a utilizar el tempo de 120 Y las voces de esta artista, que les voy a mostrar ya breve quién es Suenan así Vamos a hacer el eco bien, bien salvaje Ah, y las voces originalmente no sonaban así Sin efectos, suena así Pero con los efectos que yo le agregué a la voz Las pone más presentes, más vivas, más activas Igual el proyecto ustedes saben que siempre está en el Project Pro Ahí tienen la cadena de efectos para que lo puedan utilizar en sus voces o en otros proyectos Entonces vamos a crear primero lo que es la melodía del intro Un par de soniditos Vamos a utilizar esta guitarrita Los acuerdos que vamos a utilizar es Mi menor Fa sostenido mayor Si menor Anótalo por ahí Mi menor Fa sostenido mayor Si menor Para cuando vaya a hacer un beat, esta progresión te puede servir Ok, ok Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esa progresión Pero tocamos distintas inversiones durante la progresión Es decir, primero tocamos el Si acá arriba Pero el otro Si no lo tocamos acá arriba otra vez Sino que lo tocamos abajo O acá De esta forma se hace un poquito más dinámica Arriba Ahora nos vamos abajo Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer patrón nuevo Perfecto Aquí lo tenemos Pueden notar como Estos acordes están más arriba Y aquí lo tocamos en una inversión más abajo Para hacerlo más dinámico Un poquito más realista Acá yo tengo otra guitarra Que me gustaría hacerle como una línea Más arribita Algo así Algo que le conteste a la voz Que lo haga sentir bien dulce La primera yo creo que me gustó Aquí la tenemos Que linda Y cuando la ponemos aquí Excelente, excelente Ahora necesitamos un sonido que le dé más cuerpo Más cuerpo Yo tengo este por aquí Que podemos marcar En séptimo Ok, vamos a abrir un patrón nuevo aquí Y vamos a marcar las notas Aquí lo tenemos Más abajito quedaba Perfecto Y cuando lo ponemos acá Hey, qué lindo, qué lindo Le vamos a dar una vibra Bien, bien, bien salvaje Ahora Chequense lo que vamos a hacer Ahora se viene lo bueno Yo tengo este kick Que está aquí Vamos a marcarlo aquí Bien, bien, bien Vamos a coger aquí Un clap Aquí tenemos el clap Aquí tenemos el hi-hat Bien, bien Ok, encontré este loop Que hace Pero solamente vamos a utilizar ciertas partes Vamos a coger y vamos a cortar aquí Perfecto Aquí lo tenemos Ok, ok, ok Vamos a agregarle ahora Creo que como unos bongos Aquí encontré uno, mi gente Y con esto Uy, qué lindo Dejen que ustedes vean lo que vamos a hacer con las voces Esto va a estar a otro nivel Pero primero vamos a hacerle un bajo Vamos a hacerle la línea del bajo Yo por aquí tengo dos bajos Para que pegue bien con los drums Vamos aquí al piano roll Aquí lo tenemos Siempre marcando la nota raíz del acorde En este caso Mi Va sostenido Si Mi Va sostenido Eso es importante con el bajo Siempre, siempre Aquí tenemos esto Pero tenemos otro bajo Que es este que está acá Que con este podemos hacer la misma línea Pero en uno estaba más abajo Aquí lo tenemos Cuando lo mezclamos con este Perfecto Y cuando lo colocamos acá Ok, 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 ok Va tomando forma Va tomando forma Vamos a ver Qué otras cositas le podemos agregar En este caso Muy, muy, muy importante La voz de el artista Yo la he duplicado acá Pero lo que vamos a hacer Es que le vamos a agregar Un kickstart A la voz Le hemos agregado este kickstart Y ahora lo que hace la voz Es lo siguiente La tenemos con kickstart Cuando agregamos esto Con los drums La hacen más envolvente Esto es un truquito Que puedes aplicar Para este estilo En específico Puedes probar con otro género A ver Porque puedes lograr cosas interesantes Antes en el reggaeton No se utilizaba el sidechain Y ahora están implementándolo Y esto es donde viene De la electrónica Entonces Todos estos detallitos Puedes intentar aplicarlos En tus beats En diferentes géneros Esta guitarrita que está aquí Esa guitarra Es la original Que ella utilizó Porque estas voces Yo las saqué De TikTok La artista se llama Mary Froese Y este es el video original Que yo utilicé Es decir Cogí el video Lo pasé a audio Cogí las voces por aparte Pueden ver Que la puse más rápida Le subí el pitch Y con eso Que estamos trabajando Creando este Temazo Porque me está encantando Me está encantando Y la guitarra Que ella utilizó ahí La vamos a coger La vamos a meter aquí Más rapidita Con el pitch más alto Para que encaje súper bien Aquí la tenemos Y cuando mezclar ya todito Ay que duro Que duro Ahora vamos a coger Y vamos a hacer un drop Pero bien bien salvaje Luego de estas voces Encontré esta guitarrita Que hace esto Vamos a utilizar Un pedacito Creo que este Este que está aquí Está perfecto Eyyy Duro 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 Pero hay que meterlo Como por acá también Uy que vibra más linda Ya saben Todos estos samples Todo lo que estoy utilizando Está en el sample pack pro Que es un sample pack Que se actualiza Constantemente El beat que hicimos La semana pasada Ya todos los samples Están ahí Todos estos samples Se agregan al sample pack pro El proyecto Con todos los stems Todos los sonidos por separado Por si quieres modificar Quieres hacer tu propia versión Todo eso está En el project pro Samples en el sample pack pro Y el proyecto Con los stems En el project pro Puedes tener Todo esto que yo estoy Utilizando ahora mismo Tú lo puedes tener Te dejo el enlace En la descripción Para que puedas ingresar Y lo puedas descargar Ahora mismo Al instante Ahora vamos a hacer Lo que es el drop Vamos a ir acá Y vamos a hacerle Como un slide debajo Y caemos con el drop Aquí tengo el bajo Y caemos con el drop Vamos a coger aquí Un fill Vamos a coger un fill Aquí lo tenemos Ok pero no Vamos a utilizar solamente El Entonces para el drop Tenemos que hacerlo Más interesante Más sonido Más movimiento Más intensidad Entonces vamos a comenzar A agregarle Un par de soniditos Ah Si tú quieres aprender A hacer beats Como yo los hago Pensar Como yo pienso A la hora de tomar decisiones Para crear beats Para crear melodías Para mezclar beats Todo eso Todo eso Todo eso lo puedes aprender En el VIP Club Pro Ahí tienes acceso A todo el contenido Tienen un chat privado Conmigo Por si tienes alguna duda Si quieres que te haga Un video específico Para contestar ciertas preguntas Lo puedes hacer Tengo muchos alumnos Que estoy ayudando Creando videos personalizados Con preguntas Muy muy específicas Que muchas veces Nos tienen ahí bloqueados Son obstáculos Que no nos dejan avanzar Y dentro del VIP Club Pro Tú puedes tener la respuesta A todas esas preguntas Ahí El mismo día Sin tener que estar Perdiendo tiempo Y encima de eso Tienes un montón de contenido Para aprender Para mejorar Para crecer Para llevar tus beats A otro nivel Si esto te interesa Créeme que vas a aprender Muchísimo Te dejo un enlace En la descripción Para que puedas ingresar Al VIP Club Pro Que está Otro nivel Otro nivel Vamos a agregar aquí Más movimiento Con unos hi-hats Vamos a agregarle Otros hi-hats Ahí se siente Ya se siente Más intenso Buenísimo Buenísimo Pueden ver Este noise Algo que hacen mucho En este estilo Es que cogen Un pedacito Aquí lo tenemos Bien, bien, bien Pero necesitamos agregarle Otra cosita Pero no lo vamos a utilizar Completo Vamos a picar Y vamos a elegir Ciertos soniditos Muchas veces Si tú tienes un loop No necesariamente Tienes que utilizar Todo el loop Empieza a picar Empieza a buscar Que soniditos Le agregan un valor A tu beat No necesariamente Agregarle el loop Completo Y forzarlo A que se escuche bien Pero no Pica Empieza a elegir Que pedacitos Te funcionan Y con eso Créeme Que va a lograr Resultados Muchos más profesionales Más limpios Y el beat Se va a escuchar mejor Vamos a coger aquí Vamos a picar cosas Porque hay cosas Que no quisiera utilizar Porque ya son otros elementos Los que están haciendo ese trabajo Ok Siento que un elemento más De percusión Uno más Encontré este que está aquí Ya con este está bien Está bien Ya se siente ese movimiento De la percusión Que lo hace Más alegre Más bailable Me parece perfecto Ahora vamos a buscar Un sonido Que ese va a ser El sonido Del drop Mi gente Lo acabo de encontrar Escuchen este lead Si lo ponemos aquí Escuchen esto Escuchen esto Vamos a coger esta parte Este lo duplicamos Y lo convertimos Un octava más abajo Aquí lo tenemos Escuchamos Que duro Y si lo ponemos acá Se dan cuenta Cada elemento Es súper importante En este beat Si yo apago Si yo apago Los high hats Esta forma Te da esa vibra Como que Pero cuando tú le agregas Más movimiento al beat Entonces cada elemento Que tú le agregas Al beat Te da una vibra distinta O te lleva A una dirección Diferente Muy muy importante Cuando estés Agregando Quitando Modificando elementos Porque eso va a dictar Mucho la dirección Hacia donde va Tu beat Música Oh, que duro, que duro, me ha encantado, me ha encantado este beat Mi gente, espero que lo hayan disfrutado Ya saben que todos los samples de este beat, tal como están aquí, están en el sample pack pro El proyecto tal como está aquí, con todos los sonidos y pulsar para los stems, está en el project pro Y si quieres aprender a hacer todo este tipo de beats en diferentes estilos Aprender a mezclar, crear melodías, todo, todo, desde cero hasta avanzado Te recomiendo ingresar al VIP Club Pro donde tienes acceso a más de 200 clases Tienes chat privado conmigo, en caso de que tengas dudas Todo lo puedes resolver dentro del VIP Club Pro Créeme que es la manera más fácil, más rápida para crecer Porque tienes una persona que está ahí contigo En todo momento, en caso de que tengas dudas Y evites toda esa frustración, estos obstáculos Y todo ese tiempo que perdemos Porque no encontramos la solución a nuestros problemas En cuanto a la producción musical Mi gente, con mucho cariño con todos ustedes Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en un siguiente video Begusey, on day 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 Begusey, on day